Las declaraciones de Keiko Fujimori admitiendo que de ser presidenta indultaría a su padre han generado algunas reacciones. Daniel Urresti llamó a los demás candidatos a la presidencia a comprometerse a no indultarlo. En tanto, para el constitucionalista Omar Cairo, un eventual indulto a Alberto Fujimori no procede. Después de lo que nos ha tocado vivir, yo estoy a favor de un indulto a mi padre. Y prefiero decirlo así, abiertamente. Estas declaraciones de Keiko Fujimori han causado revuelo político. Hemos escuchado estupefactos que la señora Keiko Fujimori ha anunciado que de llegar a la presidencia, su principal objetivo será indultar a Alberto Fujimori. La eventual liberación de Alberto Fujimori en caso de su hija Keiko asuma el poder provocaron que el candidato a la presidencia, Daniel Urresti, haga un llamado a otros postulantes como George Forsyth. Verónica Mendoza, Julio Guzmán, entre otros, a comprometerse para evitar que eso suceda. Que fijen día y hora para firmar un acta de compromiso público donde le aseguremos nosotros al Perú entero que todos estamos de acuerdo en que ninguno tiene dentro de sus planes de gobierno indultar a Alberto Fujimori. Durante su entrevista con Cuarto Poder, Keiko Fujimori admitió que de no ocupar el sillón presidencial en Palacio de Gobierno el próximo 28 de julio, solicitará al próximo presidente el indulto de Alberto Fujimori. El abogado constitucionalista Omar Cairo indica que si bien es potestad de los presidentes otorgar indultos, no es posible que lo hagan en todos los casos. Lo que no puede hacer es contravenir decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son supervisadas por los organismos supranacionales. Al parecer, mediante la vía legal, un indulto en el futuro a Alberto Fujimori sería improcedente como el que le otorgó Pedro Pablo Kuczynski aquel 24 de diciembre de 2017. Y se puede hacer una...